El gobierno departamental rechazó el secuestro de una mujer y una bebé en el municipio de Tame. Al parecer, se trataría de delincuencia común. Hasta el momento, solo han llamado a comunicarse con los familiares y allí estarían exigiendo una suma de dinero. Para las autoridades, el secuestro de una mujer y su bebé de tan solo tres meses de nacida en la vía que comunica el municipio de Tame con Arauca, al parecer es con fines extorsivo. Bueno, esta familia se transitaba entre la ruta de Arauca y Tame, cerca del sector de Betoyes, Flor Amarillo, y fueron interceptados por dos sujetos en una motocicleta, quienes amenazaron, hicieron detener el vehículo, amarraron al esposo de la señora y posteriormente hacen llamadas extorsivas solicitando dinero para su liberación. Podemos entonces determinar que se trata de un secuestro extorsivo por parte, al parecer, de delincuencia común y podría ser también estas personas de nacionalidad venezolana. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, el departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que se están coordinando los operativos por parte de la Policía y el Ejército Nacional. Se vienen coordinando acciones por parte de la Fuerza Pública, el manejo que se le da a este tipo de situaciones de secuestro, pues obligan primero a que la información sobre los operativos o lo que se viene adelantando para lograr la liberación de estas personas sea muy restringido y por otro lado también nos invita a que se maneje este evento de acuerdo a los protocolos que tiene la Fuerza Pública determinados para la materia. Entonces lo máximo que podemos plantear y lo que venimos coordinando se viene liderando por supuesto con la Fuerza Pública quienes tienen en la cabeza esta información y el operativo que se viene adelantando. El jefe de la cartera política del departamento rechazó el secuestro de la mujer y su bebé en TAME, pero los delincuentes estarían presionando a su familia con la bebé. Es lamentable que estos delincuentes hayan utilizado o pretendan utilizar a esta bebé como un mecanismo de presión, a su señora madre un mecanismo de presión ante la familia para exigir entonces el pago de recompensa para ellos. No hay límites, definitivamente no hay límites, esperamos que respeten su vida, esperamos que las autoridades logren lo más pronto posible dar con la libertad de estas personas y que quienes están haciendo esas actividades delictivas, pues paguen por sus hechos. También dio a conocer que en el área rural del municipio de TAME fue secuestrado Claudio Eregua, un trabajador de una finca. Esta retención, este secuestro, al parecer tiene otros elementos, ya está más dirigido al posible accionar de un grupo al margen de la ley, se está determinando por parte de las autoridades a quien corresponde y en vista de quién se está presentando esta situación, si hace parte del medio de confrontación que se está desarrollando en el departamento en los últimos días. Las autoridades se encuentran realizando operativos en la cuna de la libertad, con el fin de hablar con los delincuentes que secuestraron a estas tres personas.